Y si le parece ahora le decimos muchas gracias y bienvenido a nuestro columnista Germán Ejar, que es de portada.com.ar. ¿Cómo le vas Germán? Buen día. Bien, buen día, buen día a Ariel, a Emilio, a Natalia, a todo el equipo de muchas gracias. Bueno, para el día de hoy quería presentarles a un amigo, es abogado, se refiere a, hablo de Agustín, a Abdala Agrozona, él es miembro y compañero de la Asociación Civil por Más Inclusión, es el director del Instituto de Acceso a Derechos, y es la persona a la que recuerdo cada vez que nos llega alguna consulta legal, ya sea en las redes sociales, de acá del programa, de la asociación, y bueno, es quien amablemente y en forma voluntaria acompaña y le aconseja a las personas con discapacidad y a las familias que deben acceder a la justicia para no ver conedado su derecho. Tiene un gran defecto, que él no lo va a decir porque creo que se avergüenza, es hincha de ruido, pero es buen tipo, creyendo que es buena persona. Sí, seguro. ¿Cómo estás, Agustín? Muy buenos días, Germán, muchísimas gracias por la presentación, ya vamos a hablar de ese último punto, buenos días, Ariel, Emilio y Natalia. ¿Tendrá alguien que lo defienda, Agustín? Sí, tal cual, Emilio, tal cual. Pero no se vaya a defender usted mismo, ¿eh? No, 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 yo no me defiendo en causa propia y no voy a hablar sin la presencia de mi abogado. Exactamente. Es un hijo dicho de los abogados que no se defienden a sí mismo, ¿no? Así es, Emilio, así es, Emilio. Y así mismo tiene que ver con aquello de que nadie es perfecto, por lo cual algún error tenía que tener en su... Van apareciéndolo hincha de boca. Qué gracioso. Qué gracioso. Bueno, Agustín, la verdad que la idea era pedirte que nos cuente, porque muchas consultas que nos llegan consideramos que le pueden servir a otras personas que hasta el momento desconocen ciertos derechos. Comentanos primero cómo, dentro de la abogacía, es una pregunta y una interrogativa que yo tengo, que es por qué decidiste especializarte en discapacidad, abriendo tantas ramas, y lo digo con conocimiento de causa, hay pocos abogados que trabajan con los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué fue lo que te motivó? Bueno, Germán, te voy contando. Muchísimas gracias verdaderamente por la invitación. Y, a ver, yo siempre encuentro que las cuestiones, o nos encontramos con el camino o el camino nos encuentra. Yo entré en mi formación académica, tuve la posibilidad a través de la Universidad Pública de hacer una estancia de formación en otro país. Cuando volví, le comentaba a mi madre, que se dedica a la discapacidad en el ámbito de la docencia, que había visto muchísimas personas con discapacidad en ese país. Y le dije, me había sorprendido. Y me dijo ella, no es que hay más, es que ahí se ven, que ahí están más incluidas. Y a partir de ahí me empecé a interesar mucho, ya en el ámbito específico de los derechos. Ya viene de otra formación, de la formación de la docencia. Y, bueno, ahí en el camino me fui encontrando con amigos y con gente como vos. Así, por casualidad, por ejemplo, allá en aquella época donde vos estabas en Buenos Aires con el tema de la quita de pensiones y demás. Y, bueno, a veces fui yendo yo al camino y a veces el camino me fue encontrando. Y acá estamos. Bien, Agustín, ¿cuáles son generalmente las consultas que te hacen en materia de derechos? Las consultas que vienen, especialmente a través de la asociación, tienen que ver con dos temas, podríamos decir, importantísimos. Por un lado, temas de la discriminación. O sea, el tema de la discriminación es algo muy presente en todo momento. Y el otro tema, el incumplimiento de las prestaciones que existen por el sistema de salud. Ya sea por los diferentes sistemas que existen en el ámbito de la salud. Y si corresponde o no el reconocimiento de una prestación a la persona con discapacidad. En el de la discriminación, permíteme detenerme. Sin dar nombres, obviamente. Recuerdo un caso de esta persona con discapacidad visual a la que no le permitían acceder a un gimnasio municipal. ¿Querés comentarnos más o menos cómo fue ese caso? Sí, por supuesto. Vamos a intentar en esas condiciones que me lo planteás. Hace un tiempo recibimos la consulta de una persona que quería ir a la pileta. Ella era una persona ciega, que quería participar de las actividades de natación de un natatorio público, de un municipio. Y si bien inicialmente le dejaron, digamos, acceder en el sentido de pagar la correspondiente cuota y hacer los trámites, al momento de llegar a realizar la actividad le negaron la participación y le ofrecieron devolverle el dinero alegando de que no estaban dadas las condiciones para que ella pudiera nadar por una serie de circunstancias que se dieron que ninguna tenía alguna trascendencia o era atendible, sin encontrar ninguna posibilidad de una adaptación la búsqueda de una solución para que verdaderamente la persona pudiera participar de esta actividad tan sencilla como una pileta. En ese momento se le recomendó, bueno, se hicieron una serie de, entiendo, de denuncias o sea, nosotros llegamos hasta ahí en el asesoramiento a través de la asociación y bueno, ahí ha quedado y va por los canales administrativos. Bien, ¿es la otra serie de consultas que te hacen? ¿Nas contabas? Bueno, bien, generalmente las consultas vienen por el ámbito de las prestaciones para hablar de prestaciones enseguida podemos hablar un poquito de qué, de dónde surgen las prestaciones, cuáles son las normas que las contemplan porque siempre obviamente en nuestro ámbito las consultas vienen con el caso concreto con la persona que es Juan Pedro Matías, que tiene una determinada discapacidad y que tiene una determinada prestación que necesita. Entonces, las prestaciones por las que se consultan son muy variadas que pueden venir desde los audífonos, desde la necesidad de una silla de ruedas con particularidades, con ciertas especificidades, con otros elementos como los almohadones antiescaras y por otro lado también ya prestaciones de otro tipo, prestaciones educativas, asistente domiciliario y todas aquellas prestaciones que se plantean en la ley de prestaciones básicas y que en general, en muchas circunstancias, se les niegan o se les reconocen pero solo en forma parcial. Bien, eso charlábamos con Agustín ayer. Hay como cierto capricho de la obra social y las empresas de medicina prepaga, primero, dar la negativa, un poco jugando con que la gente con el cansancio se queda con la negativa, acepta esta prestación parcial y no todos tienen la posibilidad de acceder al acompañamiento legal de un abogado para poder exigir que esta prestación se cumpla. Es una estrategia, es una estrategia de las empresas para no brindar los servicios que le corresponden brindar por ley. Claro, sí, sí, lamentablemente esto es así que le pedimos a la audiencia que no se queden con el no. Primero que el no se lo den por escrito y que no se queden con el no. Ahí estamos a disposición para acompañar en que la prestación se dé y esperemos que algún día las obras sociales entiendan que cuando ya mucha gente lo haga, les va a terminar siendo más caro porque además de dar la prestación tienen que sostener todo el costo legal de las medidas que ya Agustín luego nos va a enseñar, nos va a decir que se hacen. Cuando sea más caro esto, yo creo que van a empezar a aprobar más rápido las prestaciones. Sí, sería interesante que lo hagan antes de que sea más caro y que tenga que ver con lo que le corresponde hacer justamente a propósito de la ley. Así es. Y Agustín, en cuanto a la prestación, ¿implica algún riesgo, ya sea para la salud, para la vida de la persona? ¿Cuál es la medida aconsejable? Bueno, primero muchas gracias Ariel, si los aportes que vos nos manifestás de ser una estrategia yo comparto absolutamente esa opinión y podemos después seguir hablando de ese tema. Bueno, yendo a lo que me plantea Germán, el tema del riesgo, generalmente cuando una prestación hay que diferenciar si esa prestación es urgente o no es urgente. Obviamente que si yo lo veo desde el punto de vista de lo que nosotros defendemos y de lo que nosotros intentamos proteger, sí la prestación siempre va a ser urgente, siempre va a ser necesaria y siempre va a haber peligro si no se brinda la prestación. ¿En qué sentido? En que esa persona tiene una necesidad y esa necesidad debe ser cubierta porque aparte las normas, en un plexo normativo gigante, como si lo pudiéramos graficar en un paraguas, si hubiera sido que en vez de un temblor era una gran lluvia, sería mejor el ejemplo, pero el de esta mañana, pero tenemos un gran paraguas que genera una protección. A ese paraguas a veces se le agregan una serie de paraguas más, por ejemplo cuando se trata de un niño, un niño con discapacidad va a tener una protección amplísima, un anciano también, y podríamos ir encontrando un montón de normas que los tienden a proteger. Ahora, cuando hay una vulneración de los derechos fundamentales, en el caso de las personas con discapacidad y las prestaciones son derechos fundamentales, por lo que decimos, porque en definitiva están en discusión su salud, su vida, la vía que siempre existe en la vía judicial, digamos, en esto que vos iniciabas en la introducción respecto de la justicia, y podemos hablar también de eso también como concepto, como filosofía, la acción más idónea que tenemos es la acción de amparo. La acción de amparo que es una medida que se puede presentar ante un juzgado para defender estos derechos fundamentales que vemos que están protegidos en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que están protegidos en la Ley de Protección Integral de la Discapacidad, que están en las prestaciones básicas. Ahora bien, esa medida se va a poder dar siempre en caso de que exista un, por así decirlo, el incumplimiento por parte del sistema que deba brindar esta prestación, porque puede ser el sistema de obras sociales, o el sistema de salud prepaga, o empresas de medicina prepaga, o ya el sistema público, en caso de que haya un incumplimiento, o un incumplimiento regular, en ese caso podemos acudir a la justicia a través de la vía del amparo. Bien. Ahí tuvimos otro caso que fue muy conocido respecto a una medicación, que, bueno, se logró también por esta vía que se le entregue la medicación que la persona estaba requiriendo. Pero, bueno, es triste tener que llegar siempre a esta vía. Sería un mundo mejor si los abogados no fueran necesarios, y más los índices de River. Pero, no, pero... Son inevitables por el momento, sí. Son inevitables por el momento, y lamentablemente, seriamente, a propósito de casos en donde las personas son más vulnerables, y tienen menos capacidad de autodefensa que algunas otras. Por lo cual, siempre celebramos, bueno, Germán, pondera esta actividad que tiene Agustín Audala, además de la pericia como abogado, su parte solidaria, ¿no? Su entrega y su compromiso para con su vocación, algo que tampoco es tan ni usual ni está de moda. Por lo cual... Es decir, algo que él nos va a contar por lo mental, pero que es parte de los motivos por los cuales yo lo aprecio tanto, es esta entrega que hace y este nexo, este vínculo que hace directamente con una persona con discapacidad, con la familia. charlamos todos los días, creo que charla más con él que con Márcia, que es mi mujer, que me va contando los distintos casos que le vamos pasando, y él va al domicilio de la persona, se adapta, está permanentemente acompañándolo, creo que hace además de abogado, de psicólogo y otros roles. Entonces, en cuanto a eso, Agustín, sabemos que también que tenés un caso muy importante de una... Bueno, también nos vamos a nombrar por respecto a la persona el nombre de quién es, pero en cuanto al auxiliar domiciliario, o la figura del asistente personal, ¿querés comentarnos algo de ese tema? Bien, muchas gracias por las palabras, obviamente las tomo desde los ojos del cariño y de la amistad que tengo con todos ustedes, ya sea con Germán hace mucho tiempo, y a través de todo el equipo de la radio también, por delegación de esa amistad que tiene Germán. Sí, estamos trabajando con un tema de asistente domiciliario, digo asistente domiciliario porque así lo protege, lo regula la ley de prestaciones básicas, a mí no es una palabra que me parezca que sea comprensiva, pero bueno, el legislador oportunamente lo reguló así y estamos trabajando fuertemente en eso, que en ese caso la asistencia domiciliaria está dentro de las prestaciones que según la ley son complementarias y que tiene una serie de especificidades para poder ser reconocidas, así que bueno, estamos trabajando también en ese tema en estos momentos. En este caso les contamos, la medicina prepaga pretende únicamente cubrir el asistente por algunas horas y no todos los días de la semana, cuando esto es algo totalmente ilógico, no podemos permitir que una persona con discapacidad y con un cierto grado de dependencia quede sola en estado de abandono, en un abandono que actualmente termina siendo la medicina prepaga por las horas en las cuales no tiene la compañía de un asistente y hoy en día no es opción en el caso de que la persona no lo quiera la institucionalización en algún hogar. Hay que mantener la dignidad y el derecho a la vida autónoma e independiente. Yo quería preguntarle a Agustín Abdala, abogado, si tiene un ranking de los incumplidores o las incumplidoras, en este caso las empresas de medicina, tanto la obra social de empleados públicos como el resto de las prestaciones privadas. Digo, seguramente tienen un ranking, obviamente, sabiendo que OSEP tiene un caudal de afiliados significativamente mayor que cualquiera otra, pero para que nos diga cuáles son los inconvenientes más frecuentes y cuáles son las empresas con las que tiene que litigar con mayor frecuencia. Bien, Ariel, qué pregunta difícil porque en realidad incumplen todas. Sí, es verdad y es muy cierto lo que vos mencionás, o sea, tristemente incumplen todas y esto que vos decías más temprano, que es muy interesante trabajar en ese concepto de que se cumplieran antes y no después. Siempre lo que sucede en esto es que lo que se termina haciendo es dilatando el cumplimiento de una prestación que desde el vamos, desde el inicio, desde el punto cero, desde el escalón uno o cero, existía derecho a tener. Ahora, sí es verdad que el caudal de personas, digamos, de cantidad afiliado que tiene la obra social de los empleados públicos de Mendoza y teniendo en cuenta que obviamente por estar dentro del sistema de obras sociales es un sistema obligatorio, es una de las que más consultas recibimos en ese sentido. Yo quería preguntarle a Agustín, algo que me parece que es un poco visible, no es muy frecuente, pero sucede, que es aquellas personas que por algún padecimiento o por accidente o por una enfermedad que luego pasa a ser curable con un tratamiento, con medicamentos o con cirugía, son discapacitados momentáneos que para algunas obras sociales, para darle la prestación que exige o para darle algún elemento, como por ejemplo una silla de rueda, una cama ortopédica, le exigen estar en el registro de discapacitados nacional, pero en el registro no se lo dan porque la discapacidad es momentánea. Entonces no encuentra quien le preste un servicio si no se inscribe, si se inscribe queda inscripto como discapacitado y usufructando un derecho o haciendo un gasto que perfectamente le sirve a otro ciudadano que tenga otra necesidad más permanente. No sé si se entiende bien, pero sí ha pasado y yo he visto dos o tres casos de personas que ocasionalmente no se podían valer por sí mismos, por ejemplo, y solicitaban algo a su obra social y les era negado si no hacían el trámite de discapacitado permanente. ¿Ustedes conocen estos casos, Agustín? ¿Han trabajado con algún caso así? Muchas gracias, Emilio. Sí, creo que hay que hacer una diferenciación, igual podemos aplicar lo mismo que venimos hablando. En ese caso, en realidad, habría que ver, esto lo hemos hablado muchas veces porque con Germán y tratamos de trabajar fuertemente en la asociación, en la difusión de esto, porque una cosa es la incapacidad y otra cosa es la discapacidad. Sin embargo, en relación a tu pregunta, la aplicación de principio sería el mismo, porque si estuviéramos en una incapacidad permanente, por ejemplo, que la persona tuviera, no sé, vamos a un ejemplo, una persona que tiene un accidente y tiene la fractura de una pierna. En ese caso, esa persona va a tener una incapacidad que puede derivar en una discapacidad, sin embargo, la prestación sería reclamable por el ámbito ya más del derecho a la salud y en caso de que hubiera una negativa, habría que ver en base a qué es la negativa y obviamente hacer el reclamo correspondiente. Si se puede esperar, también se pueden iniciar medidas, si se puede esperar, si hay que hacer y tomar determinadas medidas, como una operación no, pero bueno, habría que ver haciendo los pasos previos como intimar a la obra social o a la empresa de medicina prepaga y algunas cuestiones previas, después reclamarle el reintegro de esos gastos. Ahora, si vos me preguntás, ¿estar en un registro o no implica que corresponde la prestación? Para mí la respuesta es absolutamente negativa. No puede ser un óbice o un obstáculo la consideración de estar en un registro o no para una prestación que tiene que ver con la salud y la vida de una persona para que viva mejor. Desde ese punto, sí, hemos trabajado con algunas cuestiones, pero que en definitiva nosotros no las separamos tanto. Aunque sí en los hechos se separan incapacidad y discapacidad, incluso la justicia en algunos fallos hace mención a este tema de la discapacidad cuando un certificado de discapacidad se emite por 10 años, que la discapacidad es permanente. Ya por sí misma, en ese caso es permanente. Entonces, bueno, nosotros no lo diferenciamos, pero sí hay posibilidades, obviamente, de reclamar lo que vos me preguntás, Emilio. Muchas gracias. Es lo que dice Agustín es clave. La gran diferencia entre la discapacidad y la incapacidad es que la discapacidad siempre es permanente. La que puede ser transitoria es la incapacidad y el certificado de discapacidad o el CUR, que es este registro que señalás, Emilio, es un derecho pero no una obligación. Tenemos el derecho a tenerlo, con forma de acreditar, pero si no está, se acredita por otras maneras. Bien, efectivamente, es una ignorancia mía de esta diferencia entre discapacidad e incapacidad, pero también de los que tienen que prestar servicio porque se manejan en esos términos que uno no conoce usualmente y, bueno, y con tal de negar una prestación porque o no tienen el elemento o para no hacer un gasto más, lo que hacen es poner esto como excusa y como parte de un protocolo inexistente. Buscan cualquier traba, por eso no, está muy buena la pregunta y además contar, en el caso de un accidente o de alguna enfermedad, siempre lo que se pide al momento de certificar la Junta Evaluadora es que pase un tiempo prudencial de por lo menos seis meses para saber cuáles van a ser las secuelas o cómo va a ser el resultado final del accidente. Por eso es que es imposible tramitar dentro de este certificado. Pero bueno, con el derecho a la salud, como decía Agustín, se debe y corresponde exigir las prestaciones que hagan falta. Bien, y vamos a aprovechar para decir que aquellas personas con discapacidad que requieran algún servicio de justicia pueden comunicarse con portada.com.ar y seguramente desde portada.com.ar van a hacer lo necesario, entre otras cosas, cómo vincularlos con el doctor Agustín César Abdala Grossona. Así es, y eso les invitamos a que nos escriban porque además de este acompañamiento, también desde portada damos difusión a estos casos, en el caso de que la persona nos autorice hacerlo, obviamente porque creemos que esto también sirve para desalentar a los incumplidores a seguir incumpliendo. Bueno, yo por mi parte, Agustín, te agradezco el haber estado. Sé que es tu primera vez en la radio. Espero que no hayas estado muy incómodo, pero seguramente te volveremos a invitar cuando surjan más dudas de los oyentes y las consultas que nos hagan a portada. Muchas gracias Germán y todo el equipo por la invitación. Voy a hacer una corrección porque me lo obliga a mi forma de ser en este tema. No es la primera vez en la radio, es la primera vez en la radio en este tema porque durante otro tiempo tuve que participar de radio, participaba de radio, pero en algo más universitario, vinculado al rol estudiantil y representante estudiantil. Así que bueno, pero ha sido un placer participar de este espacio. Muchas gracias Germán, muchas gracias Ariel, Emilio y Natalia. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias Germán. Nos vemos. Nos vemos.